Las brujas Kiros Antes de iniciar el viaje, debéis pasar unas pruebas muy difíciles Por favor, seguid las instrucciones En primer lugar, sacamos las manos de los bolsillos y levantamos los brazos Arriba, 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 más alto, más alto Bien, muy bien Ahora, veamos como suenan esas palmas Palmas, 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 palmas Y por último, vamos a hacer todo el ruido que podamos Ruido, 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 ruido Así, así Muy bien, habéis superado todas las pruebas Y ahora, que suene la bocina ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.